Arriba del 60% se encuentra la infraestructura del nuevo edificio de centro de integración juvenil que estará ubicado en Fesnillo, Zacatecas, así lo confirmó la directora en este mineral. Ya vamos, se podría decir que en un 60 o 70% de la construcción estamos por concluir lo que ya es la primera etapa y bueno en espera de alguna fecha que nos puedan dar por parte de las autoridades para hacer un evento protocolario de lanzamiento de la construcción del mismo, pero estamos muy contentos porque como tú sabes la trayectoria de centros de integración juvenil aquí en Fesnillo pues ya son nueve años de estar luchando por un espacio que por fin se va a dar y que se va a lograr consolidar y dar atención a diferentes colonias que si bien ya las estamos atendiendo vamos a tener más afluencia de pacientes o de usuarios de colonias desde la obrera que es donde está ubicado el centro, las arboledas, las colonias de las flores, el olivar, el barrio alto, huertas de abajo, Emiliano Zapata, la comunidad de plateros, es decir el centro les va a quedar en un polígono de zona de alto riesgo de atención prioritaria que para nosotros es importante. Te comento también que pretendemos que ya para este año, mediados de este año estemos en las nuevas instalaciones lo que nos permita dar atención a más pacientes de los que atendemos en donde estamos ahorita, en el 2014 cerramos con 450 pacientes atendidos y esperamos que ya con las nuevas instalaciones pues logremos a lo mejor hasta 550 pacientes al año. Será consulta externa, será el mismo servicio que se está otorgando en donde estamos ahorita, será prevención, tratamiento y rehabilitación con un plus que nos dará las instalaciones de poder implementar un proyecto de tratamiento que se llama centro de día preventivo en el que el paciente permanece por lo menos pues tres horas en las que le damos diferentes talleres de salud mental pero también buscamos el apoyo de diferentes autoridades específicamente del gobierno municipal para que nos puedan facilitar algunos capacitadores y podamos darles estas habilidades a los usuarios de sustancias y puedan tener pues una vida funcional, autoemplearse. Con imágenes de Marlene Hernández, Informo para B15 Noticias, Ernesto Asqués.